Momento de la presentación, ahora presentamos... Y acá arranca el programa. Quiero decirles que hay un podio de tres. Entre lunes y martes van a salir dos ganadores. Van a haber un podio de tres y dos ganadores. Los días martes, dos ganadores los días jueves. Durante seis semanas, 24 ganadores. Pero va a estar el podio de tres, así que el último que tenga el puntaje, guarda el que viene acá, se lo puede afanar y te queda sin podio. Señoras y señores, acá presentamos al jurado, a los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora por la Pantalla del 13. Yo quiero oír tus canciones Voy a dejarme llevar Yo quiero brillo en tus ojos Y fuerzas para cantar Para reír Para llorar Quiero sentir emoción Y vibrar Quiero swing, quiero más Quiero swing mucho más Quiero ver de lo que eres capaz Canta conmigo ahora 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 Poderoso Sin igual Una experiencia Como de todas De todas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores presentados, los 100 jurados! ¡Hola a todos! ¡Levanten los brazos de todos los pibes y arriba y arriba! ¡Mirá lo que es eso! ¡Impresionante el jurado! ¡Qué lujazo! ¡Ya los vamos a ir conociendo uno a uno! ¡Y hay muchas caras conocidas acá! ¡Y algunos no tan conocidos, pero son hipergrosos cantando! Les digo, hay coach acá musicales, hay directores musicales, hay cantantes, no sé... Hay productores musicales, hay de todo acá, la verdad que hay de todo. Miro para todos lados y todos van a cantar bien.